Qué pasa chicos, soy Gabriel y hoy os traigo el análisis del teclado Logitech G213. En el mundo de los periféricos existen algunas rarezas y Logitech con su serie G sigue con su línea original alejado de la competencia. En este caso, este Logitech G213 tiene un precio desde los 60€ hasta los 80€, dependiendo de dónde lo compremos, y es un teclado algo especial con sus puntos negativos. Estéticamente tenemos un teclado totalmente en plástico con un color uniforme y acabado en una especie de negro. Una de las primeras cosas que podemos ver es que tiene un reposamuñecas integrado en él, haciendo así uno de sus puntos negativos más evidentes. Este reposamuñecas será imposible retirarlo, y por ello nos vamos a tener que acostumbrar a él, queramos o no. Como es una primera marca asentada en Europa, encontramos que es un teclado completo, con su teclado numérico dedicado y con una disposición en español, uno de sus puntos fuertes para la mayoría que busca un buen teclado. Por otra parte, este Logitech G213 incluye un buen cable mallado con una apariencia bastante ruda, pero que no es extraíble. También presenta sus propias teclas dedicadas multimedia, un añadido que se agradece, y como es evidente, este Logitech también incluye la tan asentada iluminación LED RGB. En este caso, la iluminación LED ilumina lo que tiene que iluminar, simple y llanamente ilumina la letra de cada tecla sin presentar fugas, algo que hará que se vea claramente esta iluminación de día y de noche. Si nos detenemos en el tipo de teclado que es, no estamos delante de ningún teclado mecánico como tal, y es que los teclados mecánicos de Logitech se alejan del estándar de los switches de tipo Cherry, teniendo así sus propios switches llamados Romer G. En todo caso, este teclado no es ni de lejos un teclado mecánico, ya que presenta la cada vez más popular Mech Dome o sistema Memcánico, haciendo una simulación de un teclado mecánico pero sin serlo. Entre las bondades de este sistema Memcánico, este teclado es resistente a salpicaduras de agua, algo que se agradece. ¿Que como suena? Pues nada mal, aunque es algo menos ruidoso que un teclado mecánico convencional, sigue siendo algo más ruidoso que los típicos teclados de membrana. Pero esto no acaba aquí, y es que Logitech también es conocido en casar muy bien su hardware, es decir, sus periféricos, con su software. En este caso tenemos este software, Logitech Gaming, que está bastante bien, está bastante bien pulido y fue una de las primeras compañías en dedicar sus periféricos al mundo gaming con teclas dedicadas y macros. Aún me acuerdo de ese Logitech tan famoso que se hizo en la época dorada del gaming. Si seguimos hablando del software, pues aquí vamos a poder configurar tanto macros como atajos de teclado y también vamos a poder personalizar el color de la iluminación LED que incluye este Logitech G213. Bueno chicos, vamos con la conclusión final de este teclado, el Logitech G213. Un teclado que la verdad tengo sensaciones encontradas y que a priori no voy a recomendar su compra. Y la crítica es bastante razonable. Bien, estamos enfrente de un teclado que en teoría tiene todas las características que demanda hoy en día el mercado. Y es el mercado gaming, esa red de iluminación LED con colorines, que es muy vistoso y algunas funcionalidades extra mediante el software que están realmente bien, que vienen por parte de Logitech. Y la verdad es que la calidad en total de este teclado es bastante buena, por no decir que es sobresaliente. El gran problema es un problema de base de este teclado. Es que cuando compramos un teclado tiene que ser lo mejor para escribir. La sensación de escritura tiene que ser muy agradable y se tiene que adaptar muchísimo a nosotros. Y con este teclado no estamos dejando de comprar sino un teclado de membrana. Y eso es la peor parte de este Logitech G213. Cuando nosotros comparamos este teclado de membrana con un teclado mecánico de verdad, pues la sensación de escritura es totalmente dispar. Es decir, es muy diferente a la sensación de escritura de un teclado mecánico a un teclado de membrana. Aunque quiera simular ser mecánico, no tiene nada que ver. Y la gran crítica es el precio que tiene. De 60 a 80 euros este teclado Logitech G213. Y creo que, la verdad, si miramos un poquito sobre el mercado, veremos que hay teclados mecánicos muy buenos en una reacción calidad-precio excelente, por menos incluso de esos 60 euros que cuesta este Logitech G213. La verdad, me da rabia, pero es un muy buen producto, pero que no tiene ni el precio ni nos da la sensación de escritura que buscamos. Para el gaming se comporta bien, pero tampoco es lo mejor del mundo. Así que, bueno, es un intento fallido de Logitech por darnos un buen producto, pero con un precio malo y con una sensación de escritura que no llega a la altura de los teclados mecánicos de verdad. Así que, en general, no recomendaría su compra de este teclado de Logitech G213. Por otra parte, aquí abajo en la caja de descripción, si estás buscando un teclado, voy a listar algunos teclados de los que yo recomiendo personalmente, desde la mejor relación calidad-precio y los más baratos hasta los más caros. Creo que la diferencia que hay entre un teclado mecánico y un teclado de este estilo es abismal y la sensación de escritura se agradece muchísimo más en un teclado mecánico. Y nada más, recordad que yo soy Gabriel, me podéis seguir por Twitter y por Instagram y me podéis seguir leyendo por unboxme.es. Echadle una ojeada a la caja de descripción y nos vemos en más vídeos.